Andas con él, diciendo que cuando yo lo vea junto eso me va a doler Hablando más de ella sin tú conocerla sabiendo que igual es mujer Pero bueno eso es otra conversación que tú no vas a entender Que tú no la vas a entender, yo de todo me entero Que tú quieres jugar con mis sentimientos y los míos están bajo cero